Sí, lamentablemente en mayo vamos a cumplir dos años y lamentablemente el caso ha quedado paralizado. Esto por retardación de justicia por parte del juez noveno de instrucción, que en ese entonces era el doctor Sarmiento, por las artimañas que han usado los imputados del caso y también por omisión de sus funciones del Ministerio Público. Lamentablemente hasta el día de hoy no se ha realizado la imputación formal que ordenó el juez a la fiscal encargada del caso. Pero, ¿cómo está el momento? ¿Qué podríamos decirle a la ciudadanía de que existe justicia para esta situación? Podemos decir que hasta el día de hoy, a los 20 meses o 21 meses que estamos cumpliendo este febrero, hay impunidad para las personas que han asesinado a David Calizaya y a Fidel Hernández. No hay ningún avance. Simplemente ahora se ha señalado una audiencia para el 9 de marzo de este año para la apertura de los sobres sobre el peritaje. ¿De ahí no va a avanzar o es el único avance que habría? Bueno, esperamos que se lleve a cabo la audiencia y que pueda elaborar la fiscal la imputación formal, que digamos es el inicio del proceso. O sea, estamos absolutamente en nada. Gracias. 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 Gracias.